Bienvenidos. En este vídeo conoceremos las distintas reacciones que se producen entre el antígeno y el anticuerpo específico generado para luchar contra él. La reacción antígeno-anticuerpo se define como la reacción inmune que se produce cuando los anticuerpos se encuentran con el antígeno que ya ha sido reconocido por el sistema inmunitario y se unen a ellos para facilitar su eliminación. La unión es específica, es decir, el anticuerpo sólo se unirá a un antígeno complementario como de una llave y su cerradura se tratara y no a cualquier otro, formando un complejo llamado complejo antígeno-anticuerpo. Esta unión se produce por combinación de áreas pequeñas del antígeno que se denominan epítopos o determinantes antigénicos, con el sitio activo o parátopo del anticuerpo, que estaba formado, según recordamos, por las regiones variables de las cadenas pesadas y ligeras de cada anticuerpo. Esta unión siempre es específica, es decir, una inmunoglobulina sólo se unirá al hervítopo para el que está destinada y no a otro, y se realiza siempre de forma reversible, bien sea por enlaces de Van der Waals, por interacciones hidrofóbicas o iónicas. Podemos diferenciar distintos tipos de reacción antígeno-anticuerpo, opsonización, aglutinación, neutralización y precipitación. Veamos en primer lugar la opsonización. Los anticuerpos pueden funcionar como opsoninas, que son partículas que se unen a la superficie de los microorganismos para marcarlos y así facilitar el reconocimiento y la fagocitosis por parte de las células fagocíticas que se encargarán de su destrucción. En la aglutinación, los anticuerpos pueden actuar como aglutininas, actúan sobre la superficie de distintas bacterias u otras células, uniéndolas entre sí y dando lugar a una serie de agregados macrocelulares que terminan por sedimentar con facilidad, pudiendo ser después fagocitadas por células especializadas. Un ejemplo de esta reacción es la denominada hemaglutinación o aglutinación de glóbulos rojos. Los anticuerpos del suero pueden reaccionar con antígenos de los glóbulos rojos que no son de nuestro grupo sanguíneo, dando precipitados que son observables a simple vista. Esta técnica se utiliza para determinar el grupo sanguíneo del sistema AB0 de forma rápida y sencilla. Lo que se hace es añadir reactivos llamados antisuero anti-A, anti-B o anti-AB a la sangre, a la que queremos determinar su grupo sanguíneo. Cuando los glóbulos rojos poseen el antígeno específico para el antisuero empleado, se produce la aglutinación. Otra reacción es la neutralización. Mediante anticuerpos específicos se pueden neutralizar virus, toxinas o también enzimas. Con ello se hace desaparecer el efecto nocivo del antígeno. Los anticuerpos se pueden fijar a la cápsida o a la envuelta de un virus y disminuir su acción infectante contra las células de los tejidos invadidos. También puede unirse a toxinas circulantes que son atrapadas por la unión con el anticuerpo, impidiendo que entre en contacto con receptores de membrana de la toxina que poseen nuestras células. En medicina, a veces se utiliza la sueroterapia de inmunoglobulinas frente a ciertas enfermedades, es lo que se denomina antitoxinas. Como ejemplos, podemos encontrar la antitoxina botulínica y la tetánica, que neutralizan las toxinas de Clostridium botulinum y del Clostridium tetani, producidas por estas bacterias cuando han invadido nuestro organismo, evitando así el avance de la enfermedad del botulismo y del tétanos respectivamente. Este tipo de sueros produce una inmunidad pasiva artificial, como veremos en el siguiente vídeo. La reacción de precipitación ocurre cuando se combina un anticuerpo libre con un antígeno polivalente y además soluble. Esto conlleva a la formación de agregados o complejos tridimensionales enormes, que se hacen insolubles y terminan por precipitar. Los macrófagos se encargarán de fagocitar estos restos insolubles y eliminarlos. Y hasta aquí el vídeo sobre las reacciones antígeno-anticuerpo. Si quieres seguir consultando más materiales, tienes a tu disposición nuestra web de Aprendo en Casa de la región de Murcia y también nuestro canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!